Dios me hizo una persona financieramente libre y abundante. Dios me dio una vida llena de grandes cantidades de riqueza. Gracias a la bondad de Dios, puedo comprar cualquier cosa que desee. Dios me bendice y mi cuenta bancaria siempre está aumentando. Diariamente, Dios me entrega la abundancia que merezco. De la mano de Dios, soy un imán para la prosperidad. Mi fe está alineada con la riqueza ilimitada. Gracias a la bondad de Dios, el dinero siempre llega en abundancia. Todos los días doy gracias a Dios por el dinero. De las manos de Dios recibo una cantidad infinita de dinero. Dios me dio las facultades para hacer mucho dinero todos los días. Gracias a Dios gano mucho dinero haciendo lo que me gusta. La riqueza que Dios me ha dado, me deja hacer lo que quiero. Tener mucho dinero es mi destino. Dios triplica mis ingresos cada día. El dinero que ofrendo regresa a mí multiplicado. Siempre tengo ideas buenas y millonarias. Todas mis acciones generan prosperidad. Dios me dio una mentalidad millonaria. Gracias a Dios siempre recibo dinero extra. Grandes cantidades de dinero llegan a mí. Agradezco a Dios por tener tanto éxito con el dinero. La riqueza de Dios nuestro Señor fluye hacia mí siempre. En el nombre de Dios manifiesto una vida plena y abundante. Dios me proporciona infinita riqueza. Cada día me llega mucho dinero de manera inesperada. Gracias a Dios tengo muchas fuentes de ingresos. Tener prosperidad financiera es muy fácil. El dinero me permite ayudar a mis seres queridos. Dios ha llenado mi vida de grandes cantidades de riqueza. Gracias a Dios puedo comprar cualquier cosa que desee. Mi cuenta bancaria siempre está aumentando. Dios me entrega la prosperidad que merezco. Soy un imán para la prosperidad. Dios me ama y me dio potencial para triunfar. Merezco riqueza y la acepto con los brazos abiertos. Diariamente Dios me ayuda a ser una persona más próspera y más feliz. Cada día comparto con amor porque Dios me da dinero ilimitado. Hago de cada uno de mis actos un camino hacia la riqueza. Mi luz espiritual atrae la riqueza. La sabiduría fluye dentro de mí y me ayuda a crear ideas millonarias. Cada día el dinero viene a mí de forma fácil y constante. Estoy tomando mejores decisiones financieras cada día. Dios me da riqueza por su inmenso amor y yo soy una persona merecedora de todas las bendiciones que llegan a mi vida. Siento abundancia en todos los aspectos de mi vida. Puedo crear dinero en abundancia a través de la energía, la fe y el amor propio. Dios me ama y en este momento Él está llenando mi vida de riqueza. La bondad de Dios es infinita, como infinita es la riqueza que Él tiene para entregarme. Estas poderosas afirmaciones en Dios llenarán tu vida de riqueza, prosperidad, bienestar y mucho dinero. Estas afirmaciones ya han prosperado la vida de muchas personas y también van a prosperar la tuya. Guarda este video, repite estas afirmaciones constantemente con fe y en muy poco tiempo verás que tu vida se empieza a llenar de riqueza, plenitud y prosperidad. Dios te ama y Él tiene riqueza infinita para entregarte. Amén. Por favor comparte este video para que también puedas llenar de abundancia la vida de otras personas. www.oracionmilagrosa.com